El expresidente no solo se negó a pasar un examen toxicológico. También rechazó ser sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica a solicitud de la Fiscalía. Es la primera comunicación de Pedro Castillo desde su celda en la Diroes. Una carta de puño y letra publicada en la cuenta Twitter del congresista Guillermo Bermejo. Ahí señala que un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro le obligaron a sacarle una muestra sin su consentimiento. Sin embargo, cada línea ha sido desmentida por el jefe del Instituto de Medicina Legal. No han sido médicos camuflados. Han sido tres químicos forenses. Se presentaron en Barbadilla. Ahora usted sabe que para entrar a Barbadilla uno tiene que indulcarse plenamente en primer lugar. Francisco Brizuela confirmó que Castillo se negó a someterse al examen toxicológico el viernes por la tarde. Una pericia que fue solicitada por el Ministerio Público. No quiso pasar la prueba de sangre ni la de orina. Dijo que no tenía conocimiento. Nosotros le brindamos que se le haya querido obligar, que se le haya querido sorprender, ¿no? Y con lo que se negó a esta pericia. En la carta dice que esta diligencia es un plan maquiavélico dirigido por la fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la presidenta Dina Boluarte. Castillo también se negó a algo más la mañana del sábado. También recibimos una comunicación para que se le haga a su castillo una pericia psicológica y una pericia psiquiátrica. El castillo dijo no tengo conocimiento y no quiero que me hagan estas pruebas. También se negó a dichas pruebas. Brizuela agregó además que el exmandatario se negó a firmar el acta. Bermejo informó que ha solicitado la intervención de la Cruz Roja para verificar el estado de salud del exjefe de Estado, ya que éste desconfía del personal médico del lugar. Bermejo informó que ha solicitado la intervención de la Cruz Roja para 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 la Cruz Roja.